¿No lo resta que se la ponga en vigencia? Así es, la banca ciudadana en la ciudad de Villaliza es una realidad. Anoche fue aprobada por unanimidad. Ahora falta la promulgación del Departamento Ejecutivo, pero creemos que no va a haber inconveniente. Y bueno, va a ser una realidad y una herramienta para el vecino, para hacer uso de la misma, ¿no es cierto?, poder presentar sus iniciativas y proyectos. Y de esta manera se le otorga una participación directa en el Consejo Deliberante para poder defender ellos mismos las iniciativas o ideas que tengan al respecto, ¿no es cierto?, porque hoy por hoy simplemente acercaban las inquietudes de los concejales y era un concejal quien debía tomarla, presentarla, convertirla en proyecto. De esta manera le damos la posibilidad al autor de esa iniciativa que sea quien la defienda realmente al proyecto. Exacto. Bueno, y para explicar, ¿el ciudadano o el vecino que tenga algún proyecto interesante y tenga intenciones de llevarlo justamente al Consejo? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Bueno, primero que nada acercarse a la Secretaría del Consejo, ahí están los requisitos, pero básicamente tiene que ser mayor de 18 años. Y presentar una nota haciendo referencia al tema sintéticamente que pretende tratar y acompañado por la firma de cinco vecinos más, ¿no es cierto?, como para darle seriedad y que acompañen esa iniciativa, ¿no es cierto? Más allá de que se le dé forma de proyecto o no, la idea es que nos acerquen a esas propuestas. Si es presentado de tal manera que tiene la forma de proyecto normativo, ¿no es cierto?, ya sea ordenanza, minuta de comunicación, resolución, automáticamente luego de ser expuesto pasa a comisión para el tratamiento de los concejales. Si simplemente es una exposición sin tener ese formato, ¿no es cierto?, va a quedar a disposición de los concejales para que en base a la propuesta del vecino se elabore un proyecto propiamente dicho. Porque, como bien saben, para que pueda ser tratado en comisión del Consejo Deliberante tiene que tener forma de proyecto normativo, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y en qué momento el vecino puede defenderlo una vez que se trate en el Consejo? No, no. El vecino va a presentar una nota, luego desde Secretaría del Consejo se le va a indicar la sesión en que va a hacer uso de la banca y en esa misma sesión se le da ingreso al tema y se defiende, ¿no es cierto?, ni bien ingresa. Está previsto en el orden del día, ¿no es cierto?, en la convocatoria, en qué momento lo va a hacer, que justamente luego de que se leen todos los proyectos ingresados, se lo invita a ocupar la banca y que haga la exposición al respecto, ¿no es cierto? O sea, que tendrá un tiempo determinado, ¿no? Sí, tiene 20 minutos para realizar la exposición, nadie lo va a poder interrumpir, simplemente realizar la exposición de los temas y luego sí se le podrán formular preguntas por parte de los concejales como para dar claridad a algunas cuestiones que hayan quedado confusas o que no hayan quedado del todo claras para justamente luego poder trabajar sobre el proyecto del vecino. Si en el formato de proyecto normativo automáticamente ingresa a comisión para el tratamiento, ya desde presidencia se ordena el pase a comisión. Si no reúne los requisitos como proyecto normativo, queda a disposición de los concejales para que elaboren el proyecto y le den ingreso, ¿no es cierto?, con las formalidades correspondientes. Pero esto no quiere decir que sea una limitante, sino que justamente la idea es que los vecinos hagan uso de esta herramienta y acercarlos al Consejo Deliberante y puedan exponernos, ¿no es cierto?, sus ideas en concreto. Vos recordarás, bueno, que nosotros también fuimos los impulsores de las audiencias públicas que han dado muy buenos resultados. Bueno, lamentablemente este año por el tema de la pandemia no se van a poder realizar, pero sí fue una herramienta que en su momento sirvió mucho y viene sirviendo para las distintas inquietudes de los vecinos. Acá fuimos un pasito más adelante y le damos la posibilidad, ¿no es cierto?, que el vecino ya elabore un proyecto concreto para que sea tratado por el Consejo Deliberante. Exacto, ¿se puede asesorar, digamos, los concejales van a estar a disposición de algún vecino que necesita asesoramiento para el proyecto, para actualizarse? Sí, por supuesto, o sea, ya que estamos a disposición los concejales en poder orientarlos, cómo elaborar el proyecto, lo mismo que Secretaría del Consejo Deliberante, si necesitan algún modelo de algún tipo de ordenanza o resolución al respecto, siempre estamos a disposición, así que pienso que no va a ser obstáculo y bien utilizado por los vecinos, tiene que dar su fruto. Exacto, ¿tiene alguna negativa, digo, o puede ser cualquier proyecto, cualquier tema que pueda abordar el vecino? No, hay temas excluidos que ya están excluidos por la ley 10.027, que son cuestiones tributarias, cuestiones de remuneraciones, asuntos políticos partidarios, cuestiones presupuestarias, que eso está vedado ya por la ley 10.027, la ley orgánica del municipio, que eso es facultad propia del Consejo Deliberante, no puede ser motivo de iniciativa popular. Bueno, un hecho histórico, ¿no? ¿Primera vez que Villariza va a contar con esta posibilidad de los vecinos? Sí, la verdad que sí, bueno, estamos muy contentos que logramos el consenso de todos los concejales, porque vos recordarás que en un primer momento había voces a favor y en contra, y bueno, trabajándolo en comisión, presentando un proyecto, adecuándolo a las exigencias normativas, logramos que este Consejo lo convierta en realidad, ¿no es cierto?, y salió aprobado por unanimidad. Bueno, invitar a los vecinos que hagan uso de esta herramienta, que va a estar a disposición a partir de que sea promulgada por el Departamento Ejecutivo, creemos que va a ser en los próximos días, así que, bueno, simplemente que se acerquen al Consejo y cualquier inquietud estamos a disposición para asesorarlos en lo que crean conveniente. Gracias por ver el video.